Vecinos del Bermejo se juntaron para pedir mayor seguridad en la zona. Aseguran que son víctimas a diario de asaltos. Reclaman por más cámaras de seguridad, presencia policial y luminarias más bajas. Son vecinos del Bermejo. La mayoría vive en esa localidad de Guaymallén desde hace más de 30 años. Este fin de semana unas 60 familias se juntaron para visibilizar la situación que están viviendo últimamente con el crecimiento de los hechos de inseguridad. Los vecinos nos hemos reunido con el fin de poder superar este tema de inseguridad. No tenemos ninguna tendencia política ni nos interesa en estos momentos. Lo único que nos interesa es que se resuelvan estos temas. Lamentablemente han entrado en una vivienda acá muy cerca, tres veces seguidas, habiendo menores adentro y gente, inclusive queriéndole abrir la puerta. En 13 días han sufrido 15 asaltos, más de uno por día. En algunos casos aseguran que las víctimas se repiten porque los delincuentes entran a robar a la misma vivienda. Los propios vecinos son los que se cuidan entre ellos. Tienen un grupo de WhatsApp en el que se alertan y se avisan de presencias desconocidas, pero no es suficiente. Tenemos temor de que ocurra algo que sea peligroso para nuestros hijos, nuestra familia. Por eso solicitamos cámaras. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que hay solo dos cámaras. Una en Alláime y otra en Avellaneda. Entonces necesitaríamos más cámaras para que haya más control. Esto también le sirve a la policía, ese control. Que se bajen un poco las iluminarias, que ese es otro punto, y bueno, y mayor presencia policial en la zona. El mes pasado elevaron una nota al Ministerio de Seguridad pidiendo por medidas efectivas. Están a la espera de una respuesta que les permita recuperar la tranquilidad con la que vivían antes.